Son las seis de la mañana en punto, los saludo desde Mañanas Blue, hoy es lunes 22 de abril, amanecemos con los ecos de la muestra más importante hasta ahora de los sectores de oposición y sectores inconformes con el gobierno del presidente Gustavo Petro en lo que han sido casi dos años de su gobierno. Las calles de Colombia, las principales ciudades del país, se llenaron de personas que con diferentes consignas, desde todas las corrientes políticas y sociales, le dijeron no a sus reformas, le dijeron no a la forma en la que viene gobernando. No fue solamente una marcha de la oposición, no fue una marcha uribista como la intentó catalogar el presidente Gustavo Petro, salieron a la calle médicos, enfermeras, pacientes contra la reforma a la salud, marcharon los camioneros contra el alza de la CPM y la seguridad en las vías, salieron profesores y deportistas que están pidiendo más apoyo, incluso alzaron su voz pensionados, preocupados por la reforma pensional, se sumaron geólogos para rechazar la forma en la que el presidente Petro se refirió a ellos en un discurso hace unos días, diciendo que para extraer petróleo no se necesita cerebro. Pero también marcharon los opositores a una asamblea nacional constituyente, los militares y los policías retirados y en general todos quienes se quejan del gobierno y jóvenes que también dicen estar defraudados porque no les ha llegado el cambio prometido el pasado 7 de agosto del 2022. Por supuesto que también hubo marchas desde los sectores políticos, marchó el Centro Democrático, también lo hizo Cambio Radical y una parte de los partidos de centro que acompañaron en su momento al presidente Gustavo Petro en las elecciones y que hoy son petristas arrepentidos. Estuvo en la marcha ayer el exministro de Salud y exministro de Educación Alejandro Gaviria, estuvo el exministro de Hacienda Rudolf Holmes y también la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Muchas conclusiones de lo que pasó el día de ayer, entre otras que la calle, esa que forjó y que hizo fuerte a Gustavo Petro en su carrera política y la que además pidió para que se activara el poder constituyente, hoy no le pertenece totalmente. De hecho, pareciera que tienen las mayorías quienes se oponen a su gobierno y a sus políticas. Muchas voces, muchas consignas, el presidente Petro en medio del estado de negación frente a las marchas dijo en X que esta marcha es un nuevo intento de golpe blando, que quieren derrocarlo y que el proyecto democrático está en peligro, a pesar de que por lo menos para la retórica dice que está abierto a una eventual discusión. Y también hizo referencia al humor del asesinado Jaime Garzón diciendo que la clase dirigente, la clase dominante había sido la única que había marchado el día de ayer, algo que evidentemente las imágenes y el pulso en las calles no fue lo que ocurrió. El presidente Petro leyendo de manera equivocada, leyendo de manera errónea, lo que pasó en el día de ayer que se ha convertido en todo un hecho político. El presidente Petro dice que la marcha fue grande, sí, pero dice que solamente en Medellín, en Bogotá y en Bucaramanga. Dice que fueron débiles las manifestaciones en el resto del país. El gobierno lee de forma distinta la marcha, diferentes sectores. La directora del DANE, la directora del DAPRE, Laura Sarabia, dice que esta es una semana de reflexión y autocrítica. La vicepresidenta Francia Márquez dice que hay un cambio ya con el gobierno porque la oposición pudo marchar como si estuviera en un paseo. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dice que el mensaje político lo sabrá escuchar el gobierno. La ministra de Ambiente, Susana Mubamad, asegura que el gobierno quiere escuchar las consignas de la manifestación y que el diálogo es fundamental. El ministro de Transporte, William Camargo, dice que las marchas muestran que a un sector de los colombianos no les está llegando el mensaje del cambio. Hubo algunos más radicales. El director de la SAE, Daniel Rojas Medellín, dijo que la marcha es por las muchas toneladas incautadas que tienen algunos molestos y que hay que destinar más plata en medios públicos y comunitarios para combatir la desinformación. Lo que viene a partir de ahora es saber de qué manera va a reaccionar el presidente Gustavo Petro ante este hecho político y ante la voz de inconformismo evidente que se manifestó en las calles de Colombia. Se tendrá que conocer cuál va a ser la posición del Congreso de la República que también recibió ayer un mensaje contundente, muy importante, de un sector de los colombianos y por eso tendrá que verse en los próximos días qué pasa con las reformas, entre ellas con la reforma pensional que esta semana debería tener su tránsito final en la plenaria del Senado. Faltan todavía su paso por la Comisión Séptima de la Cámara y por la plenaria de esa misma corporación. En segundos, todas las voces del día después de la marcha del 21 de abril, el presidente Petro convocando o sumándose mejor a la marcha de los trabajadores del primero de mayo pidiéndoles poder marchar y pidiéndoles poder dar un discurso en plaza pública. En segundo, les hablaré también de las lluvias, de la crisis del fenómeno del niño que sigue todavía porque baja el nivel de los embalses, sigue bajo, aunque aumentó levemente durante este fin de semana. Según XM hoy, los embalses amanecen al 28,88% y aunque en Bogotá hubo aguaceros y granizadas, las lluvias no tuvieron igual intensidad en los embalses de Chingaza, que están al 15,18% de su capacidad. Por eso hay que seguir ahorrando agua y luz en Bogotá. A las 8 de la mañana comienza un nuevo turno de racionamiento para 610 barrios en Suba, en Usaquén y en la localidad de Barrios Unidos. En Medellín se descarta racionamientos de energía y agua y el alcalde Federico Gutiérrez con el ministro de Minas también cierran la posibilidad a los rumores sobre una eventual intervención de empresas públicas de Medellín. Hablaremos de la ola de violencia que no cesa en Colombia, hablaremos del ofrecimiento de una recompensa millonaria para quien entregue información por los asesinos del vicepresidente del consejo de ese municipio. Vamos a hablar de las disidencias de las FARC que secuestraron a tres personas, entre ellas dos agentes del CTI en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca y hablaremos del secuestro de 34 soldados durante varias horas en Vista Hermosa, en el departamento del Meta. En El Mundo vamos a hablar de las horas cruciales para la oposición venezolana. Eligieron por unidad a Edmundo González Urrutia como el candidato de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro, pero todavía no se ha podido oficializar esa inscripción obviamente por el temor del régimen de Nicolás Maduro y del Consejo Nacional Electoral. Les hablaré de la consulta en Ecuador que ganó el presidente Daniel Novoa para endurecer las posiciones contra la criminalidad y que para varios sectores políticos sería el punto de partida de su eventual reelección. Y les hablaré también en minutos de la renuncia del jefe de inteligencia de Israel reconociendo su responsabilidad por la inacción en el acto terrorista de Jamás el 7 de octubre que dejó más de mil personas asesinadas. Es un gusto, como siempre, acompañarlos. Hoy hay temperatura en Bogotá a esta hora de 11 grados Celsius. Hay lloviznas en el aeropuerto El Dorado pero funciona con normalidad. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Tierra para tomar conciencia sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Es un gusto acompañarlos. Seis ocho minutos. Vamos a continuación con lo más importante. En el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Por el derecho a la salud de los colombianos, las reformas que no son concertadas con los sectores que realmente conocen de la salud en Colombia. Contestando por este nefasto gobierno que está acabando con nuestro país. El país marchó en paz contra el gobierno Petro. Según el mismo presidente, más de 250.000 personas se manifestaron en el territorio nacional. Los colombianos mostraron su inconformismo a la propuesta de una constituyente, a las reformas a la salud, las pensiones, entre otras. Las cifras del presidente Gustavo Petro se contrastan con las de las autoridades de la ciudad. La plaza de Bolívar se llenó. Miles y miles de personas caminaron en Bogotá hasta ese lugar para sentar su voz de protesta contra el jefe del Estado. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! La de ayer no fue una manifestación exclusiva de las calles. Hasta en Transmilenio se escuchó el descontento de los bogotanos. Queremos dar un mensaje que la salud es un derecho de todos. No se puede politizar, no se puede dañar de un momento para otro, que no destruyan lo que se ha construido en 30 años. Estoy marchando por nuestro país, por defender la constitución de 1991, por estar en contra de las petroreformas. En Bogotá, según estimaciones de las autoridades, más de 90.000 personas marcharon en las principales calles de la ciudad. Más de 350.000 personas participaron en la marcha este domingo en Medellín contra el Gobierno Nacional y las reformas que está promoviendo. Desde tres diferentes puntos en el centro, el estadio y el Parque del Poblado, los manifestantes se movilizaron hacia el Parque de las Luces. Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín. Queremos destacar el comportamiento ejemplar y cívico de los más de 350.000 ciudadanos que se congregaron hoy para expresar su descontento. ¡Fuega, Petro! ¡Fuega, Petro! En Cali, según la policía, participaron alrededor de 35.000 personas que desde el Parque de las Banderas se movilizaron hasta la plazoleta de San Francisco. Con banderas de Colombia, camisetas blancas y arengas, caminaron durante por lo menos tres horas. Estoy saliendo a marchar porque estoy en contra de las medidas del Gobierno Petro. Este señor quiere acabar con la salud, quiere acabar con todo lo bueno que tienen los colombianos. Paranquilla fue una de las primeras ciudades del país en iniciar la jornada que partió desde tempranas horas. Las tarifas de energía eléctrica y la inseguridad fueron algunos de los principales reclamos para el Gobierno Nacional. Ha caído el movimiento de carbón y de combustible y bueno, ahora se viene la alza de combustible. No estamos de acuerdo porque tienen que ser políticas claras que eviten que la situación del país decaiga. En pleno desarrollo de las manifestaciones, el primer mandatario compartió un video del humorista Jaime Garzón para restar importancia y seguir estigmatizando las manifestaciones en su contra. ¿Quiénes somos? Los bomberos. ¿Qué queremos? Hamburguesas. ¿Qué nos dan? Papá, criolla. El presidente Gustavo Petro respondió a las masivas movilizaciones ocurridas este domingo señalando que los convocantes buscan adelantar el golpe blando en su contra y que su único propósito es tumbar las reformas para garantizar el privilegio de unos pocos. E hizo un llamado para acompañar las movilizaciones de las centrales obreras el próximo primero de mayo en donde espera el primer mandatario intervenir en la tarima. La respuesta de la oposición la dio el senador David Luna. Clase dominante, señor presidente Petro. Lo que está dominando es la sensación de que usted no gobierna, de que usted no ejecuta, de que usted se quiere reelegir, de que usted no quiere respetar la constitución del 91. Señor presidente Petro, por favor, deje de estigmatizar, deje de dividir, No incendie el país, construya y gobierne. El representante del pacto histórico, Alejandro Campos. Y está bien que sean grandes, y está bien que hayan participado todos los gremios económicos, transportando gente, llevando gente, que las EPS, las IPS, está bien que ellos estén en la calle, está bien que los colombianos salgan y expresen aquello con que no están de acuerdo en el gobierno. Ante la inmensidad de las movilizaciones, Laura Sarabia, directora del DAPRE, y una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, escribió un contundente mensaje en su cuenta en X y dijo, esta es una semana que, como gobierno, debemos afrontar en reflexión y autocrítica. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Tienen todo el derecho, en una democracia, a expresar lo que sienten y que el gobierno tiene la obligación de escucharlos. La vicepresidenta Francia Márquez defendió la propuesta del presidente Gustavo Petro de una asamblea nacional constituyente. Frente a la inequidad y la desigualdad, pues el constituyente primario tome decisiones en razón a una sociedad. El senador Humberto de la Calle. Con la tesis de que esto es solo de uno o dos partidos políticos, le están regalando a esos dos partidos políticos casi que sin merecérselo porque colaboraron, pero esto no tiene dueño. Están regalándole una manifestación tan portentosa como la que vivió Colombia hoy. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Yo creo que el gobierno desde hace mucho tiempo necesita más autorreflexión. No pueden seguir gobernando encerrados en los círculos más radicales que no representan a los colombianos. Los analistas políticos Paca Zuleta y Pedro Viveros en Noticias Caracol. No podemos pensar que es un grupo homogéneo, es un grupo plural que está manifestando su descontento general con el gobierno. Si el Petro opositor no oye a la calle, esa calle puede terminar oyéndola los políticos que pueden terminar teniendo incidencia en el Congreso, en los medios, en la opinión pública internacional, porque esto que pasó va a tener incidencias de aquí en adelante hasta las elecciones del 2026. Gracias a las lluvias de las últimas horas en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que ha subido levemente el nivel de los embalses del 15.04% al 15.18% y dijo que es un cambio en la tendencia, pero espera que se mantenga. Por ejemplo, en San Rafael ha llovido poco, una llovizna más o menos leve y no ha tenido el impacto obviamente que podía tener un aguacero como el que ocurrió en Bogotá. También en Chusa ha sido leve. Fue judicializado alias El Cojo, el presunto homicida del bedor ciudadano Jaime Vázquez, quien fue asesinado el pasado domingo 14 de abril en Cúcuta, norte de Santander. La Fiscalía General de la Nación le imputó por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, cargos que no fueron aceptados. Las disidencias de la FARC se atribuyeron el secuestro de dos funcionarios del CTI en zona rural de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca. Javier Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos. Rechazamos el secuestro de los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Nos preocupa que las disidencias de la FARC estén hablando de puestos de control y registro. Esta mañana del día 199 de la guerra en Gaza por primera vez renunció a un alto mando israelí por el fracaso que permitió el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre. Se trata del mayor general Haaron Haliba, director de inteligencia militar. Mientras la guerra continúa con intensos bombardeos en la ciudad de Gaza y en Rafá donde murieron 24 personas, sobrevive una bebé de ocho meses de gestación que fue salvada del vientre de su madre muerta en el bombardeo. En la Liga Betley Santa Fe derrotó uno por cero a la América de Cali y lo dejó sin posibilidades de meterse al grupo de los ocho. Medellín y Nacional igualaron en un clásico apasionante. El poderoso puso en duda su clasificación. Borja marcó en el superclásico argentino mientras que el Real Madrid le ganó al Barcelona sobre el final y quedó cerca de ser campeón en España. Estás escuchando Blue Radio.